¡Uno! 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 ¡Dos! ¡Eres! ¡Hola! Bienvenidos a Cocina para Todos Hoy estoy aquí con mi hermano Juanma, que es el cámara que nunca veis Y mi mamá, bueno, de vez en cuando Y mi mamá cocina con Carmen Porque estamos haciendo un tag del cocinero youtuber Que se llama, que me nominó el Chef Roger Y como mi madre también la nominó Armando, Armando en tu cocina, ¿no? Armando, en tu cocina pues hemos aprovechado Muchachito, un chiquillo que cocina súper bien Os animo a que vayáis a su canal Porque tiene una receta mexicana buenísima Y entonces pues hemos aprovechado Y lo hemos querido grabar para los dos canales Y la gracia de esto La gracia de esto es que la estamos grabando Porque mi madre Me ha revisto Ha llegado a los Venga gorda A los 200.000 suscriptores ¡Bravo! 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 Entonces pues hemos aprovechado Que ha llegado a los 200.000 suscriptores Para grabar este tag Y al principio del vídeo Lo hemos hecho ahora mismo En cocina con Carmen Y si queréis verlo pues lo dejamos por aquí Creo que es aquí, ¿no? O en el otro lado de la pantalla O en el otro lado, no sé exactamente dónde Así que bueno En el otro lado de la pantalla lo vamos a dejar Así que como la primera parte está grabada en el canal de mi madre La tenéis que ver Pero después de ver este vídeo Ahora no os vayáis Y para darle gracias al asunto Pues estamos utilizando el canal Splash El artilugio del infierno Que cada una responde la respuesta que supuestamente la otra Ha puesto en ese papelito Tenemos aquí las preguntas Y si mi madre responde una pregunta más sobre mi Tartazo que se lleva Tartazo Tira la ruletita Uy que se cae Ya me he manchado Tira la ruletita Y si pones dos Pues tiene que darle dos veces a las ruletas Una y dos Y te puede caer nata caduca Y te puede caer nata caduca en la cara Entonces pues ya hemos hecho la primera ronda Mi madre se ha llevado más tartazos que yo Tartazos que yo ¡Uy! ¡Uy! Y yo solo me llevaba uno Sí Que algo Una pregunta dice ¿Qué es lo que más te gusta de hacer los vídeos? Y ahora Meri va a responder lo que mi madre ha puesto Que es lo que a ella le gusta En un papelito Para corroborar A mi madre lo que más le gusta de hacer los vídeos Es poder ayudar a la gente a cocinar Y que después le digan Carmen, no ha salido buenísimo Carmen, tú cocinas estupendamente ¿A que sí? A ver, espérale Léelo, léelo Yo creo que es eso El cariño que recibo de mis suscriptores Veo eso que le digan Carmen, que buena te ha salido Hija, Carmen, te quiero ¿Y yo? ¿Y Meri? ¿Qué es lo que más me gusta? Pues lo mismo Que del cariño que recibe De... Una respuesta, eh No, no te explayes Tiene que ser explayers Explayers Eso es Del cariño que recibe Una respuesta Esa es la respuesta Hombre, es que no es tuyo Vale Del cariño que recibe Y que le digan las cositas bonitas A los suscriptores Hombre, claro Meri, como me gusta Que bueno ha salido Que me he hecho unas cosas Le mandan las fotos Que ricas Lo que más Pero si dice un montón de cosas No, pero es eso Es eso lo que le gusta llamar Le hace mucha ilusión Que le digan cosita Lo bien que nos lo pasamos Y que a mis suscriptores le guste Pero la primera nos ha respondido bien Que lo bien que se lo pasa Cocinando, ¿no? ¿Se supone? Sí Y haciendo videos Esto también Así que mi madre ha callado Esto también es verdad A mi me gustan mis suscriptores Pero lo más importante Una parte muy importante para mi Es que Me lo paso muy bien grabando los videos Me lo paso Yo también me lo paso muy bien Me lo paso muy bien Así que la Carmen ha callado Estoy con mis hijos También Pero he pensado en mis suscriptores Que es que me gusta mucho Venga, dale la ruedita Es que me engañan, eh Que te ha engañado Venga, dale Ay, que me secuestro Dale la ruedita Ay, 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 ay Ay, ay, ay Espérate Venga Pero no la ponga a doblar Espérate, espérate A ver, a ver, a ver Así A ver, a ver, a ver Ay, ay, ay Cinco Cinco De dos, que seguro Venga, Natita Natita Esto me engañan, este Natita Ay, sí que yo paso mucha pena grabando Pero tú no lo has puesto Venga Venga Venga, Natita la caduca Espérate, que me voy a enganchar las orejas No, que no te hagan el chato por aquí Ay, Nelly Ay, que, que Las gafas, por favor Que me fuertes los ojos Con esta Natita la caduca Venga Ponga ahí la cara bien metida Ay, 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 ay Ay, porque no le sale a Nutella Venga, ma Unos creepy Venga Uno Una Dos Tres Cuatro Cuatro Ay, 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 ay ¡Ay, pico! ¡Se ha librao! ¡Se ha librao! ¡Ay, que me librao! ¡Ay, que me librao! ¡Ay, por favor! ¡Se ha librao! ¡Ay! ¡Se ha librao! ¡Injusticia! ¡Ay! ¡Ay! Siguiente pregunta ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¡Ay! ¿Qué es lo que no me gusta? ¡No! ¿Tú sobre mí? ¿Qué es lo que no me gusta de grabar vídeos? ¿Qué es lo que no te gusta? Venga, mientelo bien, dilo tú Yo creo que a mi madre lo que menos le gusta es Es tener que... Una respuesta es No, de playa Es que es muy difícil Es que yo tengo dos posibles respuestas a mi madre Y yo tres Lo que menos le gusta de grabar vídeos Es tener que arreglarse Porque cada vez que se tiene que arreglarse Se tiene que duchar, se tiene que arreglar pelo Esa es la respuesta, una No, tengo dos posibles respuestas Nada, seguro No Y la segunda respuesta que tengo es que no le gusta grabar los vídeos Eh... Porque le cuesta mucho a la pobre Y entonces como que... Que hay veces vídeos que se le hacen muy largo Porque tiene que hablar mucho, muchas cosas y le cuesta Pero eso no es lo que ha puesto mi madre Mi madre ha puesto las veces que tenemos que parar la grabación por los ruidos exteriores Ah... Estás fallado Vivimos en un piso, vivimos en un piso Entonces tenemos que parar cuando estamos grabando Que si una moto, que si los vecinos están hablando Que si la obra, que si esto A ver si no podemos ir a grabar A ver si algún día tenemos un poquito de dinerito o algo Y tenemos un localcito o algo Porque aquí nos cuesta mucho trabajo grabar Pero de verdad Cuando no están los niños subiendo las escaleras Cuando no hay gente con las motos Con los coches que pasan Con las vecinas hablando Ya, mucho ruido Mucho ruido Y... Y que ha puesto, espérate Y que ha puesto... Ah verdad, y que he puesto yo Que me ha puesto Mary Que es lo que no me gusta de grabar vídeos Cabo Una respuesta eh Una respuesta Que es lo que de grabar vídeos Es cuando tarda mucho y tiene que salir Aceptado Bueno, he puesto como un proceso para mi muy lento Pues bueno Pero la ruleta, la ruleta, la ruleta Ay que me toca seguro que esto ya tiene mucho copa Eso te espera otra, eso te espera otra Ay, 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 ay La pobre es que muchas veces... ¡Dos! ¡Dos! Tiene que salir y... Hay cargaditos Y hay que tardar mucho Es un proceso muy lento Muchas horas de grabación Es muy lento porque... ¡Venga! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A mí me gustaría hacer con la receta como yo la hago en la vida real Rápida En plan chun, chun, chun Yo lo que hago en un cuarto de hora Tarda cuatro horas de verdad ¡Venga! ¡Dos eh! ¡Dos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Uno! ¡No! ¡Ah! ¡Cómo que te ha librao! ¡Me he librao! Ya, ya Esto te ha atropeado Pero si tanto Tongo No, ya lleva cinco más uno que le dio a Juan más seis más dos siete ocho ocho Esto es un tongo ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Que me he librao! ¡Ocho! Trae ¡Ah! ¡Ah, pum! ¡Ay! ¡Que tío con los tartazos que no me metió! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Abra! ¡El karma está de tu parte! ¡Hombre! Todo lo podía hacer mal a mí Pero habilitado ya en este vídeo todavía no ¡Ella no! ¡Eres que ninguno! ¡Pues tú sí! ¡Que va! ¡Que me he librao un poco! ¡Se está haciendo muy aburrido, eh! Esto hay que darle aquí caña A ver Vamos a tener que multiplicarlo por dos o que te toques ¡Tú vas! Bueno, ahora se multiplica por dos el resultado ¡Cinco, dos, cuatro! Así que yo creo que ha asegurado ¡El tartazo! ¡Bien! El penúltimo La penúltima pregunta Bueno El consejo para que la gente Para la gente que cocina ¿Cocina cuándo? ¿En dónde? Consejo para la gente que cocina Cuando está cocinando ¿Qué consejo le das tú? Dijo él Armando Por ejemplo Él dijo que cocinaba Venga, ahora Venga ¿Qué cree que dice Mery? Pues yo digo un consejo Que haga las comidas con mucho amor ¡Aaah! ¡Ya me he enterado! La respuesta de mi madre es que haga las cocinas con mucho amor y cariño ¡Acertado! Hay que hacer las comidas con mucho amor y cariño Y así te salen las comidas maravillosas Y pensando siempre, la gente que las va a hacer Y te salen los platos divinos Divino ¿Y yo qué he dicho? ¿Qué consejo le doy a la gente que cocine? Pues... Consejo que haga las cosas con cariño también No 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 ¿Cómo que no? No Venga ¿Qué consejo? Mi consejo es que cuando una receta te salga mal La haces intentando muchas veces Y que cocines lo que más te guste Porque a mí cuando hacía las recetas tradicionales de mi madre Las lentejas y eso no me gustaban Pues las lentejas te salen riquísimas Y tiene que ser lentejas con verduras Exactamente Pero entonces cuando tú empieces en la cocina Tienes que hacer la receta que más te guste Si te gusta la repostería pues tú empiezas haciendo repostería Y ya cuando tengas su altura en la cocina Puede ser como yo que voy a hacer ahora unas lentejas próximamente Con verduras De los potajes que le gusta El que le gusta más es las lentejas Entonces este es mi consejo Que nunca pare de cocinar aunque te salga la receta mal muchas veces Porque a mí me hacen en los macarrons mal muchas veces Y la ha conseguido ¿no? Y la ha conseguido Y ahora las ruletitas primero dos veces ¿Por dos? ¿Por dos? No No Sí Sí por dos ¿Dónde está la ruleta? Ay la ruleta Ah se ha caído ahí Por dos Ay siempre me toca a mí Venga Que es que me toca a mí Venga más Hay unas gafas de buzo por ahí A ver Venga Pero es que es muy inclinado chiquilla Por lo recto Ojalá le toque 10 Cuatro Ocho Ocho veces Ay le toca seguro Le toca seguro Ay No en la tamaño chiquilla Ojalá y toda lisiada Ya mamas Maldita lisiada Maldita lisiada Ay 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 Venga ocho Ay 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 ¡Venga, más! ¡Una! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que me está muriendo! ¡Venga, más! ¡Dos! ¡Latazo! ¡Latazo! ¡Pero tiene que darle ocho ahora! ¡Oh, que coño le he dado ocho! Perdón para los pequeñines que me ven, estas cosas no se dicen Eso es que soy un poco mal hablada ¿Qué? ¡Ocho, no? ¡Que yo! ¿Cuántas veces quiere que me dé? ¡Vamos! ¡Ay, qué feo está esto, chiquilla! Es que la nata que nunca tiene un buen sabor ¡Ay! ¡La podía haber hecho de la buena! ¡Vamos, vamos! ¡Viene que me evite de dejar esta de limpiada después yo! ¡Anda! ¡Anda, niño esto! Toca lo que haces al comer ¡Te queda rubio en paro! ¡Ay, guamba, que me estaba echando todo de nata! ¡Yo caballito de duchar! ¡Me han engañado! ¡No te hemos engañado! ¡Tú sabías lo que venía! ¡Hombre que sí sabía lo que venía! ¡Todo pegajoso! ¡Que asco! Y continuamos con la última pregunta Una última Un olorcito que tengo, un olorcito que tengo agrio Parece que estoy criando un bebé Tengo olor al... De niño bebé ¡Qué asco! ¡Ay! Bueno, el último... De bebé sí, pero de bebé sí ¡Ay, que asco! El último apartado del tag es nominar a otros canales A tres personas, ¿no era? A tres canales Bueno, personas o canales Y aquí... Y aquí cada una ha puesto alguien que dé conveniente Claro, pero esa parte lo hay que poner en mi canal y en este para que lo vean, ¿no? Claro, claro que lo está No... La nominación Entonces, ¿cómo van a saber? Tienen que venir a Canal de Cocina para todos para saberlo Claro Obviamente ¡Venga! Pues yo creo que mi madre la ha nominado Mi madre, mira, seguro que no ha nominado Algunos de los que yo he puesto han nominado seguro, pero... Por cada vez que te equivoques Si te equivocas una No, pero yo no puedo acertar los tres, ¿eh? Esa es la gracia Los tres no se pueden acertar, es posible Si te equivocas los tres es por tres de lo que saca en la ruletita Si te equivocas dos, por dos Mira, yo creo que mi madre la ha nominado Al pirata la ha nominado seguro Acertado Al pirata Hombre, porque siguió muy gracioso Y seguro que le va a salir esto genial A quien más que no haya hecho sin... Venga, venga, rápida ¿A Ana recetas fáciles? No No, hombre, porque... Calla, venga Y a quien pueda nominado, esta mujer, entonces Seguro que... Venga, venga, venga Alguien que tenga un canal de Cocina Rápida, 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 rápida Venga, venga, venga Una Dos Anita recetas fáciles Ana, la chiclana Si Eliminado Si ¿Cómo se llama? Recetas Anita Recetas Anita Es una chiclanera que tiene mucho arte Y hombre, los chiclaneros tenemos que apoyarnos un poquito ¿Verdad chiquillas? Y además que es una muchacha que cocina súper bien La otra persona es... Recetas Anita A seguirla Que la muchacha tiene un arte que no vea, chiclanero Y la otra es... Y animo a que salganita, sal No habla nada El Alejandro el Cocinero Diario Ah, el Cocinero Diario Bueno, por lo menos acertar Y también he nominado a Alejandro Que es que me causa a Alejandro le tengo yo mucho cariño Porque, ¿verdad? Es que... Tengo una cosita con él que los quiero mucho, la verdad A Alejandro Venga, yo también Y yo también he nominado Y a Alejandro ¿Y tú? ¿Ha nominado a Pilopi? Sí Ha nominado a Alpi El papeo te acompañe El papeo te acompañe Que tiene más arte que qué El papeo te acompañe Oh, qué arte tienes Y también ha nominado al pirata, ¿seguro? También También Porque también tiene más arte un pescaero con mucho arte Venga Te quiero, guapo Y aquí más Y... Y tengo mucha pena no tener salido en su vídeo, ¿eh? Que lo sepa Porque está bien mi madre mala Jejeje ¿Y a quién más? Ha nominado a este, este Y... 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 Y a Aurielos ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Aquí era cupcake! ¡A Pan y Fer! ¡A Pan y Fer! ¡A Pan y Fer! ¡Ay, a Pan y Fer! ¡Así que la dos! ¡Jejejeje! Empezamos con Mary, ¿no? Que ya ha molido durante mucho tiempo ¡Ay, Pan y Fer! ¡Ay, ay! A ver, tiene una ruleta ¡Uh! Se multiplica por uno porque... No, por dos, por Dios ¡Y Pan tiene un niño! No, tú has dicho ¡Tú has dicho! ¡Si te equivocas los tres se multiplica por tres! ¡Si te equivocas los tres se multiplica por tres! ¡Eh, a ver, a ver! Mi Fer tiene un niño guapísimo ¡Tian! ¿Verdad? ¿Como mi padre se llama? ¡Cinco! ¡No, sí, sí, sí! ¡No, no, no! Mira, 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 mira Ustedes hay que decir ¡Ay, ay, ay, ay! Está entre cinco Más lo que cinco ¡Cinco, cinco! ¡Mira! ¡Mira, a ver, cinco! ¡Cinco, cinco! ¡Cinco, cinco! ¡Eh, eh, cinco! ¡Cinco, tú eres muy verde! ¡Cinco! ¡Sí! ¡Pues después me vas a tener que lavar la ropa tú! ¡Ah! ¡El cinco! ¿Lo ves? A ella le encanta el color verde ¡Cinco! ¡Ah, no! ¡Que es el mío el que me gusta el verde! Pero vamos, igual ¡Ella lo he heredado! ¡No te ha gustado el verde! ¡Venga, venga! ¡Uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! 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 ¡Me he quedado como Rudolf! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué peste tiene esta nación! ¡Sí, peste tiene! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, una mala tía tú! ¡Ah! ¡Pero a mí por qué? ¡Venga, porque tú también has fallado! ¡Pero si ya te salió! ¡No! ¡No! ¡Tú te has equivocado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me has metido! ¡Ah! ¡Que tengo que darle al mandurrio! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Uy! 5 Le toco tan seguro Le toco tan seguro El estirubio del diablo se cae Vamos a cortar momentos 5,5 Esto hizo trampa Mira Vale esto No Es que el otro día me cayó Argelu en el ojo Es que me cayó un goterón Venga hija Me duele Venga venga 5 5 Venga Venga va 1 Venga que se mueve 2 3 Venga A ver Este te va para acá En toda la cara Ay caranchoa Lo que te parece al demon esponja que tenia una estrella de mar en la nariz sin pegar Que pena tengo Ay que pena que se me ha muerto el canario Ay que pena Ay como tengo, ay donde tengo A ver Tenemos una sorpresa, espérate Una sorpresa preparada Y es que como nosotros nos hemos hartado de natita a mi madre Hemos decidido que mi hermano no se puede quedar impune No puede ser Entonces mi madre y yo me hemos pensado una pregunta Se la vamos a hacer a mi hermano Y tiene que adivinar lo mio Y lo de mi madre La pregunta es, mamá lo esta viendo No, no lo he visto La pregunta es, que comida favorita es Mi comida favorita Y la comida favorita de mi madre La comida favorita de mamá Es lo que acabo antes El carabinero El carabinero El carabinero El carabinero El carabinero No, 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 no Si quieres una cena elegante Compre un bocabante Te lo llevas Si quieres una receta Te lo llevas Mi comida favorita La comida o el postre Mi comida favorita Comida Comida en general La comida Puede ser dulce o salada Es el brownie Mec 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 Si pero es el brownie Bueno y de comida De comida De comida que dirias De salada De que? De comida salada Pero yo diria la hamburguesa Si empiezas con la hamburguesa No La pizza Ocultada Te fue al crucero y comió pizza Pizza, 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 pizza Las hamburguesas me gustan mucho Pero lo que mas me gusta a mi es la pizza A mi me gusta mucho Y mas si tienen la masa gordita Y el bocabante Si tienes una cena elegante Si tienes una cena elegante Si tienes una cena elegante Compre un bocabante Una listera liquera Una cena liquera Una cena liquera Una cena liquera A ver A ver que ahora no hay nata A ver no he fallado Supuestamente Tres Cinco Ya no queda nata No queda nata Mi uniforme A ver trae Te plástico niña Mira mira Que no queda nata Que dice que no queda nata Esto le pongo yo Esto sale nata como que yo me llamo Mery Vamos Cojo la calzana aquí Que no queda nata Es que aquí hay nata Que no yo no la pongo de vuestra cara La nata no queda No Que le pongo Espumada afeita Espumada afeita eso La nata no había así que ha puesto espumada afeita Que por lo menos la nata se come Pero dime tu puta Espumada afeita Espumada afeita por lo menos se pone en la cara Y no esta caduca Hombre Que tiene mucha cara eh Cinco 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 Yo me libro Toma ponte el trástico aquí abajo Menos mal que por lo menos hemos usado bien la nata la caduca Ya que la íbamos a tirar Mala no ponga mala Chiquita que me ha manchado Está manchando los dos Hombre Venga Que te lo pierdes Que te lo pierdes Venga 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 Es que esto me da fatiga Venga 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 Es que no nata espuma Venga Es que me he manchado los ojos Ya verdad que acabo Venga Venga Dos Tres Venga Venga Que te quedan todos los días Oh por dios Que agobio Tres Venga 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 Cuatro Uuuu Jajaja Que da uno Jajaja Venga Jajaja Jajaja En agua mamá Espérate que no me quedo mojada la cara Venga Jajaja 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 Cuando vale Jajaja 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 En que me he intentado limpiar el pelo y digo me lo voy a dejar sin para grabar mi narco Porque como me lo voy a mojar me parece un rato mojar y ahora parezco, ¿cómo se llama? ¿La narco pasa con Mary? Yo te lo pone el pelo tiso La gracia de mi hermana forma ¿Eh? Esto es el karma, porque yo he ganado el concurso Y una pregunta, una pregunta ¿Qué cara? Una pregunta doble, que habéis inventado la respuesta Y yo lo digo en mi vídeo, ¿qué comida preferida? El carabinero, la plancha Porque me he equivocado, pero la hamburguesa estaba bien dicha No, 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 no A ver, ¿qué prefieres tú? Si quieres una cena elegante, compre un bogavante A ver, ¿cuántas veces vas a comer pizza? Ninguna ¿Qué cuántas veces vas a comer pizza? Si siempre estás metida ahí, comiendo hamburguesa Mentira tú Bueno, si os ha gustado este vídeo, dale me gusta Espero que la gente que haya nominado y mi madre Haga el tag, que queremos veros sufrir Queremos veros sufrir, ¿eh? Bueno, es que ellos nomás van a hacer este reto entero Vamos a hacer nomás el normal Hombre, el normal Pero bueno, porque Armando en tu cocina lo hace normal Claro Que podéis pasar por su canal y lo veis como es Lo que pasa es que mi hermano tuvo gracia y quiso meter este artilugio del diablo Realmente Lo tenía comprado hace tiempo ya ¿Eh? Así que nada, espero que os haya gustado mucho Que os roguéis porque me salga más Y si os gusta también que salga más de vez en cuando mi pequeñín aquí Lo dejáis en los comentarios, ¿eh? En los comentarios queremos que salga Juanma Queremos que salga Juanma Queremos que salga Juanma Y ya nos queda muy poco para llegar al millón de suscriptores ¿Eh? Ya no quiero decir nada, pero ya queda muy poquito, muy poquito Así que nada, suscribíos al canal si no lo habéis hecho para aumentar y que lleguemos al millón de suscriptores Y ahora si podéis ir a ver el vídeo de mi madre Aquí lo tenéis, en la cara de mi madre Así que nada Ahora ya si os podéis ir Un besito Y hasta el próximo vídeo Adiós Y ahora que hago yo con esto ¿Eh Juanma? A la ducha